La clave llama La Santa 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 No sé que te gusta, te voy encantando Abra una puerta que vengo a cantar No sé que te gusta, yo sé que me encanta Abra una puerta que vengo a cantar ¡Abre que voy! 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 Ok, gracias Muchas gracias ¡Ay, DJ! ¡Abre que voy! 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 ¡Ay, qué voy! ¡Cuidado por los cargos! ¡Ay, qué voy! ¡Ay, qué voy! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué voy! 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 ¡BJ! ¡Yo sé que te gusta! ¡Ahora no la parte te vengo a matar! ¡Yo sé que te gusta! ¡Ahora no la que te gusta! ¡Ah, qué voy! ¡Ay, qué voy! ¡Ah, qué voy! ¡Qué bonito! ¡Cuícito que te gusta! ¡Ilo See Schools! ¡Ay, qué voy! ¡Ah, qué voy!